Paulina Rubio ha posado así de radiante y por primera vez junto a su bebé. Ha sido en una exclusiva para la revista Hola, donde le ponemos cara al pequeño Eros de solo dos meses. Un bebé de pelo negro, piel clara y ojos enormes, muy despierto y alegre junto a sus padres. La chica dorada ha contado cómo están siendo estas semanas de reciente maternidad. Desde su llegada ha rechazado todo tipo de ofertas de trabajo para disfrutar solo de su bebé y su ampliada familia. Paulina comenta que desde el principio decidieron que el pequeño se llamaría como el hijo de un dios de la mitología griega. Eros asegura se parece a su padre Gerardo Basúa, quien se ha involucrado mucho en el cuidado del bebé. En la revista la cantante posa junto a los tres hombres de su vida, Eros, Gerardo y su primer hijo Andrea Nicolás. Paulina comenta que Andrea le protege, le cambia y hasta le da de comer. Incluso dice que son del mismo equipo, del de Batman. Para Andrea es el hermanito más bonito del mundo y para su madre un niño que ha llegado con paz y sabiduría debajo del brazo. Un capítulo de la vida de Paulina Rubio en la que dice que su familia es ahora lo más importante.